Toma la pelota, juega de zurda, la maneja con Colindres, que ya vuelve, y Oviado va, está para el centro, atrás, el disparo, golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Gol! ¡Ureña! ¡Marco Arco! ¡Ureña llegó! Es una gran acción que se fue tejiendo por la banda entre Colindres y Oviedo, y él pareció Ureña en el área tocando